Seguimos acá, vamos a reaccionar a Grupo 5. Mix Chucha Vida. Sería, con la misma moneda, morir de amor. Grupo 5, ahora mismo nos vamos urgentemente. Hey, desde la Plaza Cívica Comás. Vamos a recordar. Bueno, domingo de fiesta. Domingo de fiesta, estoy grabando un domingo. Hey. Con la misma moneda, morir de amor. Hey. Hermoso, hermoso, el cantante. Hey, hey. Hey. Resiste en llorar, resiste en cumplir. Jugaste moneda, jugaste a mí. Hey. Con la misma moneda te van a pagar. La misma moneda te pagarán. Con la misma moneda te van a pagar. La misma moneda te pagarán. Esto se picó. Che, el Cholito. No sé si es Cholo. No sé si es Cholo, el cantante. Fuego, fuego, fuego. No, brutal. Ya lo dije. Canta hermoso y aparte de ser hermoso, alto talento tiene el Cholito. Seguramente me van a poner en los comentarios. Ay, Owen va goceándose con los cantantes. Los conozco como si fuera que los parí yo a ustedes, querido. Pero comenten, es lindo el chico y también es churro y también es muy talentoso y está prendido a fuego y está como quiere. Este cantante, brutal. Hermosa voz. Sí, bebé. Dole. ¿Cómo dices? Ah, encima te baila. Bailame todo. Ay, tiene una sonrisa hermosa el cantante. Uy, ojazos. Claro que sí, bebé. Hermosa sonrisa, es como hiper simpático. Encima te baila. No. Wow. Sí, bebé. Tiene una simpatía, lo amo. ¿Cómo dices el Cholito? La señora ahí está en su salsa. Que se salga en la ropa. Resubicado, era. ¿Qué hace mi madre ahí? Para el Perú, pa'l mundo, bebé. Dale, dale. Dale, dale. ¡A estos ojazos, Tete! ¡Puja! ¡Hey! 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 ¡Eh! ¡Ay, detonadas. ¡Señora, cálmese, recuéstese en su cama y tome la pastilla para la presión. ¡Hey! ¡Toma el culo con la mano arriba! ¡La palma, que suene! ¡Ah, no la sé! ¡No, amo a esa señora! ¡Las jubiladas! Yo me jod... Yo voy a obullar con las jubiladas. A mí no me jodas. ¡Morir de amor! ¡Sí! ¡Hacete el pan! ¡Hola, qué tal! ¿Cómo te llamas vos? ¡Ok! ¿Quién es ella? ¡Hermosa! ¡Hey! ¡Hey! ¡Chel! ¡Linda voce, eh! El chico. ¡Amo los cuatro bailando al unísono! ¡Amo! ¡Esa señora soy yo cuando la entrevistan! ¡Sí! ¡Dale, dale, peri, 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 peri! ¡Ay! ¡Me dan un calor los chicos acá! ¡Ay, por Dios cómo baila, tío! ¡No, yo no puedo! ¿Por qué me hacen esto? ¡Hey! 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 ¡Dale! ¡Dale! Igual, tipo, cantás bien, pero para mí el morochito Me quedo con el morochito A ver quién canta ahora Chiclayo No, no, no Chiclayo No quiero recordarte más Perdí la espera Sentirla Partiste el corazón Cualquier otro en mi lugar Se olvidarán para siempre De todo amor Vieron que las señoras mayores Aplaudan así Ah, ok Ahí estoy yo Creo que se llama Cristian, ¿no? El morochito Cristian creo que se llama ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, amor! ¡Ay, amo a las señoras ya todas detonadas ahí! No tomaron la pastilla Por eso están como Sobre excitadas Ya no quiero recordarte más Qué hija Chic ¿Cuánto talento tiene el grupo 5? La señora de azul, señor Cálmese Su marido le va a agarrar Como yo Pero ya Estoy cansado de sufrir Desde hoy La Owen Qué buen El señor Usted La señora Ah, esa señora Somos todos Qué buen grupo Qué buen grupo Para toda la familia No, a mí El morochito Me pone No Terrible Encima me baila Ah, no Cuando quieras Te mando Señora La señora Señora, vuelvas a la tribuna No Señora, vuelvas a la tribuna No Ay, está tan lindo Hey, hey Sí, te re quiero No, son fiel Ay, no, por Dios No sé usted Pero a mí me pone Señora, va a tirar la criatura Señora, ¿qué haces? Qué buen grupo Ay, era la señora Están haciendo mi paso Arre Uy, qué linda voz ¿Quién canta? Dices Que no me conoces Enfócame Enfócalo Señora, cálmese Hay una versión Del morochito Más joven Hay una versión Del morochito Más joven No lo puedo creer No, 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 no Ay, Dios mío No, no, no No lo puedo creer Si ya el morochito me parecía lindo Imagínate una versión más joven Ay, Dios mío Grupo 5 me iba a tatuar acá Hermanos yaipen Ah, no, terrible Bueno, nada Ya saben cómo es esto Suscríbanse Para yo ir a un concierto de Grupo 5 Y me saco la boballa y se la tiro El sostén y la tiro ¿Qué dijo de mí? Si es la primera vez que ves uno de mis videos Te recomiendo que mires todos mis videos Así veas el humor que tengo Porque están trayendo mucha gente Y dice ¿Y este qué le pasó? Relax, amigo Relax, amigo Disfrutemos ¿Qué voy a decir? Brutal Grupo 5 Talla Internacional Talla Importante Pisando fuerte El morochito ahí Que no me Creo que se llama Christian Pero no recuerdo bien ahora Está como quiere el señor Está Fuego Y la versión más chica ¿El junior? No, brutal Dios, me hice un pichí Seguramente va a haber muchos comentarios Si yo los conozco a ustedes Los parillo a ustedes Seguro ¡Eh! ¡Oh, eh! ¡Qué onda! ¡Oh, eh! Callan Todos castigados Bueno, nada Espero que se hayan divertido Porque esa es la onda Y suscríbanse Me ayuda mucho con eso Sinceramente Nos vamos a seguir reaccionando Les mando fuerza Vibra Divertida A todos Ustedes Tío Claro que sí Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós! 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 ¡Adiós!